Voy a escuchar primero, si dijo eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto hacia un colega, si dijo eso. Porque a lo mejor recién llegó y no estuvo mirando lo que viene haciendo este equipo a lo largo de los dos años, a nivel nacional e internacional. Pero quiero escuchar, porque no sé si lo dijo. Si dijo así, es una falta de respeto para mí, para el cuerpo técnico y para los jugadores. Me extraña de una persona que aparenta ser una persona seria. Entonces me llama la atención que se haya expresado de esa manera, porque no sé qué regalo nos hicieron. No sé, porque el gol fue en Orsay, así que no sé cuál es el regalo. Y generalmente yo miro que todos los equipos tienen situaciones a favor y en contra. Pero tantos partidos sin perder, a nivel internacional, a nivel local, no hablan de ayuda. Bueno, pero ojalá que sea tan fácil jugar al fútbol así, tantos partidos invictos con ayuda, es fantástico. Así que agradezco la ayuda. Pero es una falta de respeto totalmente de un colega a otro. Me parece que acá el partido hay que ganarnos, salvo que nos haya generado 20 situaciones de gol, pero no patearon al arco. Entonces no entiendo el análisis. Ahora si habla por los partidos anteriores, bueno, el otro día también nos cobraban un penal en Olanchito, que no era penal. Pero me parece una falta de respeto hablar de los colegas, del otro equipo. Yo no hablo nunca del otro equipo. Para mí España es un equipazo con grandes jugadores y él es un muy buen técnico. Pero yo veo que acá no todos piensan así, acá les encanta hablar de esa manera. No, perdón, ¿y puedo decir otra cosa? Sí, sí, adelante. No, porque la verdad que me dejaron caliente con esto, muchachos. No, que me extraña que el fútbol se gana dentro de la cancha. Hoy ganamos adentro de la cancha como ganamos en España, totalmente adentro de la cancha. Así que nosotros ganamos en la cancha jugando y tratamos de hablar lo menos posible. Y el día que pierda, puedo quejarme del arbitraje, pero no me quejaría nunca de España o de los equipos contras. Ah, los están ayudando, no. Me quejaría simplemente de... Pero un equipo que lleva casi 30 y pico partidos invictos, no es un equipo... Bueno, nos han ayudado demasiado entonces.